Les mostramos ahora un paso a paso de un armado de un cumpleaños infantil. Indudablemente es uno de los motivos preferidos por los más pequeños y desde crocantes les mostramos distintas ideas para armar un cumpleaños con la temática del sapo Pepe. Pondremos manos a la obra y les mostraremos un torsado de globos, una flor, el mantel con volados y un centro de mesa alusivo, papel y lápiz y a prestar mucha atención. Elegido el lugar de realización, el motivo y la cantidad de invitados, empezamos a armar el friso o telón de fondo en colores amarillo, verde y rojo en el que los torsados de globos dispuestos en dos columnas de dos metros de alto le darán un marco visual increíble. Se requieren 100 globos perlados de 12 pulgadas, 50 amarillos y 50 verdes. También para decorar el borde horizontal del friso se requieren tres flores hechas de globos que incluyen 5 unidades de 12 pulgadas y una de 5 pulgadas. La mesa principal, en la que se ubican la torta, los souvenirs y las bolsitas, llevan un mantel artesanal y a continuación les ofrecemos el paso a paso. La tela puede ser vegetal, raso tropical, papel crepe o metalizado, lienzo o la textura que mejor se adapte al presupuesto. Se puede coser o pegar y los materiales incluyen hilos de algodón, agujas y o pegamentos con silicona. Para una mesa de 70 de ancho por unos 60 de largo y 70 de alto, se precisan 3 metros 60 de tela o papel, 50% de cada color y 2 metros de rojo para la base o tapa. En primer lugar se cortan los volados en tiras de 35 centímetros, 4 amarillas y 4 verdes, 2 de 30 centímetros para la base de los volados y 2 de 10 para las terminaciones. Las imágenes muestran a Mónica, la dueña de crocantes, armando el mantel. Para el centro de mesa se emplea una cajita de madera que se somete a un trabajo de pintura acrílica blanca de base y se prosigue con verde hoja. Se corta luego un círculo de 15 centímetros de goma eva que se adosa al telgopor que simula un chupetín paleta que se arma con una varita de plástico luego de un touch de glitter. Puede usarse como souvenir, lapicero o porta servilletas. Se completa la línea con tarjetas de invitación, platos, vasos, servilletas, bonetes, souvenirs, piñatas, cotillón, además de bolsitas para golosinas que en el momento de armarlas se hace la sugerencia de dulces blandos y juguetes no tan pequeños para evitar accidentes. Colaboraron en esta presentación Mónica, Juanita, Dardo y Joel a quienes agradecemos.